Quiero decirle algo acerca del programa el 666. No lo lleven muy al extremo. Ustedes realmente pueden volverse locos viendo las computaciones. Así que se pueden llevar y ver que la iglesia tiene 6 luces en arriba. Y vamos a decirle que la iglesia aquí fue que tenia una de las luces para tirar la basura para que no tenga el 6. O empiezan a ver el 666 donde realmente no deberían estar mirando el 666. El único lugar es que podemos decir con seguridad es donde los Babilones han tenido su influencia en la arquitectura. Y símbolos religiosos también que los Babilónicos han pasado hasta el día de hoy los símbolos religiosos que han salido de Babilonia. Y aún en las joyas que existen ahora pueden ver esos símbolos babilónicos. Pero lo único que hago yo es mostrar que estos símbolos han pasado de Babilonia. Hasta el día de hoy, obviamente, sus creencias también han pasado igual. ¿Y cuál es peor? ¿Los símbolos o las doctrinas de Babilonia? Las doctrinas obviamente son las peores. Los símbolos obviamente no son tan peligrosos como las doctrinas. Y no son muy conocidas tampoco. Así que no hagan mucho fanfar en los símbolos. Y van a empezar a ignorar el verdadero problema que son las doctrinas. ¿Entienden? Ahora voy a hacer, si Dios quiere, dos programas de slides. Voy a tener que ir bien rápido. Me gustaría terminar a las dos y media. Vamos a estar buscando un programa, el arca de Noé. Y después de eso, vamos a estar viendo el arca del pacto y el segundo programa del arca de Noé. Las dos arcas. Comencemos. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Existe? ¿Dónde está? ¿Y cuándo va a ser encontrado y dónde está? Quisiera responder esas dos preguntas. El arca tenía poder cuando la presencia de Dios estaba sobre ella. Muchos de ustedes posiblemente han visto la película Raiders de la Arca Perdida. Le puedo decir ahora, Indiana Jones es una verdadera persona. Lo conozco. Es un arqueólogo. Él y yo hemos estado buscando el arca del pacto. Es muy peligroso buscar este arca. Indiana Jones es de Texas. Su verdadero nombre es Vendal Jones. Está trabajando en diferentes proyectos y está... Está haciendo muchas excavaciones en diferentes lugares. La película de esta, Raiders of the Lost Ark, es muy familiarizado con diferentes lugares de este mundo. Y es posible que Dios permita que esa arca del pacto sea conocida. Arcas no son nada nuevo para la gente de la antigua edad. Esta es una arca de 4000 años que data de 4000 años atrás, llevada por los sacerdotes. Esta es la arca del rey Tutankamón. ¿Ustedes saben lo que está dentro del arca? Algo que es de vital importancia para el mundo y para la iglesia adventista. Lo más importante es los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y otras cosas también. Moisés se le dio instrucciones precisas de cómo hacer el arca. El arca está hecho por madera de acacia, cubierto por oro. Y tenía compartimentos. Y creo que tiene los cinco libros de Moisés. Y un poco de maná. Y la vara de Aarón que reverdeció. Los diez mandamientos. Y dos tickets para Disneylandia. Todo es verdad, excepto la última. All right. The Ark and the Tent Tabernacle were all, what's the word, mobile? Cada parte del templo era movible, se podía acarrear. And when the children of Israel were on the move, it was because the Shekinah, the presence of God over the Ark of the Covenant, started moving, and they covered the Ark with a blue cloth, carried on the shoulders of the priests, and they followed the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night. Cuando se tenía que, era movible porque cuando la nube se movía, ellos tenían que sacar todo eso y ser llevada por los sacerdotes el arca a diferentes lugares donde se paraba la nube. En mi vida pasada, yo fui un sacerdote, como pueden ver ahí. Ahí pueden ver dos diferentes lugares. Los que eran sacerdotes podían entrar en la primera parte que era el atrio o la segunda parte que era el lugar santo. El lugar santo entraban diariamente y el lugar santísimo una vez al año. Solamente el sumo sacerdote. Aquí, solo para que podían mirar, el corte que normalmente se separa ha sido sacerdote, así que podían mirar y ver. Obviamente, eso no es verdad, pero porque debería, el lugar santo santísimo siempre estaba bajada, no se veía. El arca estaba cuando se presentaba la presencia de Dios, se montaba sobre el arca. Y la Shekinah, la presencia de Dios, se mostraba entre los dos ángeles. Este es un símbolo de lo que supuestamente está pasando en el cielo. Estaremos presentándonos delante de la presencia de Dios, que es la Shekinah. Están los dos querubines cubridores a cada lado. Y nos damos cuenta de cómo estamos delante de la ley de Dios. Diariamente, había sacrificios de sangre que ocurrían por los pecados de las personas. Y una vez al año, los pecados que se depositaban diariamente eran limpiados anualmente una vez al año en el día de la expresión. ¿Me podrían decir, alguno de ustedes, cuán alto eran los querubines que estaban sobre el arca? ¿Me pueden decir alguno? Nadie puede decir. ¿Saben por qué? La Biblia no lo dice. Así que no sé cuán alto eran los ángeles. No lo dice si eran grandes o pequeños. Así que hay diferentes representaciones con ángeles grandes o ángeles medianos o pequeños. ¿Y qué ocurrió cuando Jesús murió? La cortina que separaba al lugar santo del Santísimo fue rota de arriba a abajo. Y el ministerio sacerdotal pasó de la tierra al cielo. Y como ocurrió el 22 de octubre, donde pasó Jesús del lugar santo al Santísimo, Él salió a decir, consumado es. Él va a pronunciar las palabras, el que justo sea justo todavía, el que es injusto sea injusto todavía. Realmente ese día, el sumo sacerdote estaba en ese lugar solamente unos pocos momentos. Desde 1844, Jesús ha estado en el lugar santísimo. Y realmente sabemos que estamos viviendo en tiempo prestado. Cuando salga, va a decir, consumado es. Y va a venir a la tierra. Y el tiempo no será más. El templo que era portátil llegó a ser puesto en el templo de Salomón, que fue construido por Salomón. Y quedó ahí por muchos años. Hasta que llegó este hombre, Nabucodonosor. Y Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén. Los israelitas no creían que Jerusalén iba a ser atacada y destruida. Pero Dios le dijo a unas pocas personas que la ciudad iba a caer. Y que sacaron algunos de los lugares. Así que sacaron las partes más importantes, como el arca del pacto, que están escondidas hasta el día de hoy. El templo de Salomón fue destruido. El templo de Salomón fue destruido. Rebuilt. Y ese fue destruido después de la muerte de Jesús. Así que no confundan la destrucción del templo de Salomón con la destrucción del templo después de Jesús, que fue de Tito. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿Cuándo será encontrado? Esta mujer responde a estas preguntas. ¿Quién es ella? La hermana White dice, Dones espirituales, Tomo 4. Antes que el templo fuera destruido, Agosto 15, Dios le mostró la suerte del templo a pocos sirvientes. Se le mostró también que Israel iba a ser cautivo. Y estos hombres justos antes de la destrucción del templo removieron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra. y lo llevaron a un lugar secreto, a una caverna, donde está aún escondida. Y ella nos dice cuándo va a ser descubierta. Las tablas de piedras están escondidas por Dios para ser producidas en el gran juicio de la vida, justo como las escribieron. Es un juicio grande antes que él las escriba, tal como él las escribió. Si ustedes leen en el periódico de mañana, si ustedes ven en CNN esta noche, si ven el arca del pacto y los diez mandamientos, ustedes deben orar. porque obviamente ya se ha cerrado el tiempo de gracia. ¿Por qué está esperando Dios hasta el final del tiempo para mostrar el arca del pacto y los diez mandamientos? Porque si ustedes van a la calle y le preguntan a un, o a cualquiera persona le dice, ¿me puede decir los diez mandamientos? No tienen ninguna idea. Muchos de ellos dirían, no pueden manejar más de 65 millas por hora. Tengan cuidado, abogados. Posiblemente digan, una, no matarás. Pero no saben nada acerca del cuarto mandamiento del sábado. Dios va a utilizar el descubrimiento de los diez mandamientos lo va a utilizar para que haya una revolución mundial de los diez mandamientos. Y va a traer a la iglesia adventista y el cuarto mandamiento a una prominencia mundial. No van a poder entrar a su estacionamiento el sábado. Y ella continúa diciendo en mensajes selectos. Él utilizará las sables de piedra para dar un testimonio al mundo en su completo desobediencia de sus mandamientos y en contra de la adoración idólatra y de la otra cara del sábado. Y nos continúa diciendo que los diez mandamientos van a ser presentados al mundo como el estándar de justicia. Si ustedes ven en un catecismo católico ellos han cambiado el orden de los diez mandamientos. Realmente no lo pueden reconocer, como lo dice la Biblia. Y también lo pueden encontrar en catecismos protestantes. El mundo va a necesitar un despertar mundial. Este es un explorador famoso, Antonia Futterer, cuyo libro está disponible en la librería de Loma Linda. También está para la búsqueda del arca de Noé. Dice lo siguiente, el descubrimiento del arca asombraría el mundo. Cambiaría lo que la gente creería en naciones. Sería un gran golpe a los escépticos que ellos hayan recibido. Muchas personas no creen que Moisés fue real. No creen tampoco que los diez mandamientos son reales. Muchos de ellos no creen que Dios es real. Las tablas del Sinaí, continúa diciendo él, ahora que están en el arca, va a traer al mundo un sentir parecido al de Belsasar, rey de Babilonia, antes en la noche, cuando escribió la mano de Dios sobre las paredes, antes de que cayera Babilonia. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Vamos a estar visitando tres lugares donde el arca del pacto posiblemente está. Jerusalén. Montenegro. El Montenegro. Minería, Jordan. ¿Qué tal? Río Jordán. Y Gedi. Y Gedi. Let's go. Okay. Este es un modelo del templo de Salomón. Y este es realmente donde está el verdadero templo. Donde estaba el verdadero templo de Salomón. 90 pies bajo, donde está esta cúpula. Estaba el arca del pacto. Y ese edificio de oro que ustedes vieron, si lo hicieron un minuto, si lo hicieron en la mitad, habrían visto dos caves. Debajo de la cúpula que ustedes vieron, hay dos cavernas. Algunos creen que el arca del pacto está en la segunda caverna. Oh, my slide. Let's see if it'll go down. Nope. Okay, anyway. What you can't see, lo que no pueden ver, The second half of the slide. La segunda parte está. It's looking down into the first cave. Está viendo la primera caverna. That cave. And this is Muslim. Este es un musulmio. And the musulmanes control this temple. Oh, los musulmanes controlan este templo. And there is a patched up area against the wall in that first cave. Y hay una pared en la primera caverna. It would only take a very little bit of time to break through that wall and see if the ark is there. No one can get the musulman's permission to do that. Ningún musulmán se le permite hacer eso. But it could happen overnight. They could get permission overnight. Oh, pero pueden, los musulmanes no han permitido, pero pueden obtener el permiso fácilmente. Y si eso ocurre, el tiempo del fin. La otra es mirar lo que está debajo de la plataforma que vimos. Ahí podemos ver la plataforma del templo. Israel tiene la reputación que obtienen lo que él desea. Ellos quieren el arca. Van a hacer lo que está en su poder para obtenerla. Si es entrar en guerra contra los árabes para obtenerla, lo harían. Los Estados Unidos quieren el arca también. El FBI quiere el arca también. El CIA quiere el arca. Y yo también quisiera. Y yo me metí en problemas con cada uno de ellos. En 1967, Israel fue a guerra solamente para obtener la pared de los llantos. Estas son paredes de las cuales Jesús caminó cuando él estaba vivo acá. Y estas paredes fueron traídas del monte a este lugar. Hay muchas cavernas y cuevas bajo esta pared. Y hay un túnel que se llama el túnel de Zacarías. Y hay muy pocas personas que saben acerca de este túnel. Y es de esa caverna sale de este templo y que llega al mar muerto. Es muy posible que cuando el pueblo babilónico los soldados estaban rodeando que puede haber sacado el arca de noche o de día o mientras estaba atacando el pueblo babilónico. Esta foto es de 1909. El hombre es un capitán britán por el nombre de Montague Parker. Él demoró some time illegally without permission beneath the Temple Mount looking for the Lost Ark. Estas son fotos de él. y llegaron a este lugar y ellos pensaron que el arca estaba detrás de esta pared. Y antes de romper y ver si existía algo ahí fueron todos arrestados y la excavación paró. Les fueron llevados muy pocos tiempo antes de romper esa pared. Y Israel está buscando en todo Jerusalén. algunos de los remanentes del templo algunos de los remanentes del templo lugares secretos es una buena razón por la cual los israelitas no han roto esa pared. 125 millones árabes irían en guerra contra Israel. Esta es la sede de los judíos ortodoxos. y muchos dicen que ellos ya tienen el arca que está en este lugar pero están esperando para el tiempo correcto para mostrar el arca y los 10 mandamientos. Ahora dejemos Israel y vamos al lugar llamado Montenebo. ¿Por qué estamos buscando en el Montenebo? Por lo que este hombre escribió. ¿Saben quién fue este hombre? El nombre de esta persona es Maccabeo. Judas Maccabeo. Judas Maccabeo. Judas Maccabeo. Y él escribió en 2nd Maccabees chapter 2 y él está utilizando un documento anterior. Y lo que dice él Jeremías tomó el arca y él dice que fue llevado al monte donde Moisés murió. Y él dice que Dios traerá estas cosas para el tiempo del fin. dice lo mismo que la hermana White dice. Se le dijo a Moisés que fuera a la montaña de Nebo a la torre de Pizca y donde él murió. Y ahí fue en un lugar de esos fue sepultado. Este no es realmente un curso barato de arqueología. Nosotros decimos secretos aquí. si ustedes desean yo les puedo dar un mapa para cómo encontrar el arca del pacto. Obviamente a su riesgo propio. este es el mapa de Antonio Futierre y en 1920 encontrado por un mapa antiguo estaba buscando una caverna de nombre la caverna de Jeremías. Ese es el Montenegro El Montenegro tiene dos puntas es una iglesia antigua es una iglesia bizantina y otra iglesia más abajo también. Existen 13.000 millas de distancia de ahí a Jerusalén. Déjenme decir Antonio Futterer y su experiencia. Futterer dice que encontró la caverna correcta. Nos dice nos cuenta él nos relata que rompió para meterse a la caverna correcta. Y él nos dice que encontró en la pared dentro de esa caverna una escritura hebrea antigua. Y la pared estaba sellada. tomó tomó la escritura hebrea y fue a Jerusalén para ser traducida. Y cuando pidió por la interpretación le preguntaron muy cercanamente ¿dónde encontraste esto? Y él no les quiso decir y él le dijo solamente dígame qué es. Y ellos le dijeron detrás de esta pared está el arca del pacto. Y él pidió un permiso para excavar en ese lugar y él no le dieron el permiso. Y volvió a California en frustración. Y le dio todos sus material al señor Tom Kroetzer y yo también tomé todo su material. Y esta es una inscripción de madera donde se nos ven ustedes que muestra la caverna de Jeremías. aquí está Amán la capital de Jordania Montenevo está aproximadamente ahí. frutere creer que este es donde el arco de la covenante fue secret de Jeremiah y algunos hombres men. el frutere cree que detrás de esa pared es donde los vios personas llevaron y colocaron el arco. Así que yo tenía que saber, así que construí, llevé un equipo para visitar Jerusalén, el lugar, ese lugar, y el Montenevo. Así que llegamos a Jordania, llegamos durante el tiempo del tráfico, tomamos un taxi, y en aproximadamente 45 minutos de el Montenevo. Aproximadamente 45 minutos de el Montenevo. Quiero decirle que pueden demorar 50 años buscando en todas las cavernas que existen ahí. Pero si ustedes tienen un mapa, obviamente reduce el tiempo grandemente. I should tell you that the entire mountain, even though it is in Jordan, aunque es grande, it's owned by the Roman Catholic Church. Aunque es grande, le pertenece a la Iglesia Católica. And inside there is a brass plaque in the church. Y ahí existe una placa de bronce. And it quotes from Maccabees that says the Ark of the Covenant is buried beneath the church. Ah, y donde tienen una escritura donde dice que debajo de este templo está el Arca del Pacto. Let's look inside the ancient church, the Byzantine church. Veamos dentro de la Iglesia Byzantina. That's the Baptistry, by the way. Ese es el Bautisterio. And, yes, the ancient people all baptized by immersion. Y toda la gente antigua, todos bautizaban por inmersión. Okay. Here I am in the church. Those are my shoes. Yes. Estos son mis zapatos. Estoy dentro de la Iglesia. And there is an opening that goes down, down into the mountain, into a cave. Y esta es la entrada de una caverna que lleva muy, muy dentro de la montaña. La caverna está cubierta por piedras. But Tom Croucher and his men say that this, if open, goes straight into the room where the Ark of the Covenant and the other articles of Fringer are kept. Tom Croucher dice que esta caverna, si se abriera, llegaría precisamente a donde está el Arca del Pacto con varios utensilios. All right. This is a map that anyone that wants a copy, the pastor here can make a copy for you. Este es un mapa de que todos los que desean pueden hacer una copia. All right. Here's the Byzantine Church. Esta es la Iglesia Bizantina. and the rock cut chamber going down, down, down into a cave. Esta es la, si lo hacemos una sección, podemos ver que la cabena baja, baja, baja hasta donde está la cueva. You go past the picnic area. Tienen que pasar el lugar de picnic. Go past the pine grove. Pasan el lugar donde están los pinos. There is a machine gun concrete bunker here. Aquí hay un lugar donde hay armamento. The road goes beneath it. La, la, la calle va sobre, bajo eso. Here's the broken down fence. Hay una, una, un cierre, un cierre. And the opening covered by a sheet of tin. Y está cubierta la entrada por papel de celofán. No, de, de aluminio, supuestamente. Y nos dice Tom Kerser que sus hombres se excavaron por tres días sin permiso. Dicen que encontraron el lugar, la, 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 la entrada. Entraron. And found a sealed wall. They broke through that. Encontraron una pared que estaba sellada y entraron. And went down this corridor here. Entraron a este corredor. And they found boxes full of bones. Y encontraron cajas llenas de huesos. And it appears that everyone wants to be buried beneath the mountain close to Moses. Other people who die, they want to be buried in the mountain close to Moses. se cree que todas las personas que murieron que querían ser enterrados es donde murió Moisés. entraron a este pasillo. Broke through this wall. Rompieron esta pared. They claim this goes into the church. Dicen que esa es la caverna que va directamente a la iglesia. And they took about five pictures of what they claim is the Ark of the Covenant. Y tomaron cinco fotos de lo que creen que es el Ark of the Covenant. They came back to the United States. Volvieron a Estados Unidos. And went on television and radio, newspaper. Y entraron salieron en las noticias y periódicos. Several of our Adventist archaeologists were asked to go to the site and determine if this is authentic. Y muchos arqueólogos adventistas se les dijo que fueran a ese lugar para ver si esto era verdadero. I was one of those. 1981 Y eso fue en 1981 Y antes que nosotros llegáramos ahí el gobierno cerró el área completa. No podían excavar ni podían entrar ningún arqueólogo. Años han pasado ya y mucha gente se olvidó de la historia Ese es el señor Tom Kertzer con un modelo del monte. Tiene que tener mucho cuidado de hacer cualquiera cosa sin permiso. porque si ustedes son descubiertos sin permiso pueden ser llevados a la cárcel pueden ser disparados y más que seguro van a ser torturados. y realmente todo eso pasó nos pasó a nosotros. Es parte del equipo que llevamos esta es la iglesia bizantina es el lugar donde tienen armamentos y la cabena está aproximadamente ahí. dos días y medio estuvimos buscando la cabena correcta y creemos que estuvimos en el lugar correcto que nuevamente lo sellaron ahí. y es justamente ahí cuando todos fuimos arrestados y nos torturaron y yo fui el único que se me permitió salir del país porque tengo amigos en lugares altos. no creo que vaya a volver a Jordania para ver si esto es verdad nuevamente porque me conocen muy bien ahí ya. Así que eso queda para alguno de ustedes ¿algun voluntario que quiera ir ahí? me pueden hablar conmigo los que desean ir. Asegúrense que tienen buena aseguranza de vida. Vamos a ir al tercer lugar que se llama En-Gedi. En ese lugar se lo dice que David en esta cabena David con 600 de esos hombres estuvieron escondidos pero hay un problema el problema que existe es que no hay ninguna cabena donde pueden aguardar 600 personas obviamente hay muchas personas que creen que la Biblia es correcta y yo soy uno de ellos que y se que esta cabena existió pero que fue cubierta para esconder algo Así que un adventista llamado Ian Glaser contrató a geologistas especializados para esto y encontró una caverna una caverna que estaba sellada para David y sus seiscientos hombres. Y pidieron permiso al gobierno de Israel para hacer seis hoyos y meter una cámara fotográfica para sacar fotos. Permiso no se le permitió. Pero solamente se demoraban unas pocas horas para hacer esto. ¿Qué es lo que ocurrió cuando el arca de Dios fue abierto en el Antiguo Testamento? Plagas cayeron sobre la ciudad. Ídolos cayeron sobre el arca. La hermana White dice que cuatro ángeles siempre acompañaban el arca de Dios en todas sus travesías para guardarla de cualquier problema. y si esos ángeles todavía están en guardia y si el arca está abierto Es interesante de que al abrir el arca coincide con lo que dice la hermana White con la caída de las diez plagas que van a caer sobre la tierra. La pregunta es ¿Existe todavía una relación entre el arca con el tiempo del fin? Obviamente Jesús todavía está haciendo el llamado a que guarden sus mandamientos. Jesús no ha destruido la ley y todavía está en efecto aunque mi slide no lo muestra. La Biblia dice que muy pocas personas saben de que la iglesia católica ha tratado de cambiar la ley. Pero cuando los diez mandamientos se han mostrado al mundo se va a ver que la iglesia católica ha cambiado los mandamientos. Y de acuerdo, lo que sabemos es que cuando se demuestren los diez mandamientos vamos a ver que el tiempo, el fin, ya está a las puertas. Tiempo para un pequeño examen y para un recreo corto. Tiempo para un pequeño examen y para un pequeño examen y para un pequeño examen. Primera pregunta. ¿Falso o verdadero? ¿Tenía el rey Tutankamón una arca? Es verdadero. Segunda pregunta. ¿Fue Dios el que hizo el arca? ¿Dio las instrucciones a Dios para hacer cómo va a hacer el arca? ¿Qué es lo que hizo en el arca? Muy bien. No olviden los tickets en Disney. ¿Quién movió el arca? ¿Dónde está escondida? ¿Quién lo movió? ¿Qué es su nombre? ¿Cómo se llamaba? Jeremiah. Jeremiah. Jeremías. Ellen White no dice quién lo escondió, solamente dice que fue gente pía. Pero Judas Maccabea dice que fue Jeremías. Díganos los tres lugares donde se cree que está el arca. ¿Cuándo será encontrada el arca del pacto? Antes del cierre de la gracia. ¿Cómo se llama la caverna que va de Jerusalén al Mar Muerto? ¿Cómo se llama la caverna de Zedekías? Casi nadie sabe eso. ¿Cómo se llama el libro que está en la librería de Loma Linda? Antonio Fruttiere. ¿Cómo se llama el capitán británico que tomó fotos de 1906? Capitán Monagüe Parker. Capitán Monagüe Parker. ¿Qué año fue destruida la ciudad de Jerusalén por los Babilonians? 586. ¿Cuántas iglesias hay sobre el Montenegro? Dos. Una iglesia bizantina. Unos 500 años después de Cristo. Y una iglesia del primer siglo. ¿Qué es lo que ocurrir a ustedes si van al Montenegro? ¿Y cuántos quieren la copia de mi mapa? All right. El pastor tiene que hacer una copia para ti. All right. Vamos a tomar un tiempo de cinco minutos. Y volvemos para el arc de Noah. Tomen cinco minutos y vamos a volver para el arc de Noah.